hola amigos espero que estén súper bien hoy quiero enseñarles cómo hago mis libretas estas son las libretas que vendo para bullet journal como tal tienen las hojas punteadas que es exactamente para eso para el bullet journal las tengo en negro blanco y de colores como ésta se ve aquí se puede ver pues hoy quiero enseñarles cómo las hago hacer con las tapas voy a utilizar estos cartones cascarón cortados a 9 por 6 9 por 6 pulgadas y los voy a poner en estas hojas que ya tengo laminadas con mica térmica como las imprimo en papel fotográfico pues ya no necesito como aplicar más pegamento lo primero que voy a hacer es doblar un pedazo del papel protector para ubicar la hoja de manera correcta después voy a rectificar a contraluz para ver si está bien ubicado ah ya que está bien ubicado le quito el pues ya lo tengo así voy a utilizar es un cúter cualquiera y voy a cortar los sobrantes el punto es no cortar como tan cerca del borde porque si no queda muy puntiagudo y con cortes diagonales después por doblo primero estos bordes laterales y con esta espátula como para vinil me sirve bastante lo por doble las esquinas que quedan aquí en el borde como tal y ahora doble las otras esquinas así aseguro las esquinas y así queda me aseguro de que quede bien pegado y hacemos lo mismo con la otra portada voy a usar estas hojas opalina que ya tienen redondeadas las puntas y les voy a aplicar pegamento en spray de este para usar este pegamento yo utilizo esta caja para que no se esparza por todos lados el pegamento porque es muy volatil entonces lo que hago es poner ahí la hojita y le aplico el pegamento ya que este si ya que este si ya le puse el pegamento y lo coloco ya que este si le puse el pegamento y lo coloco buscando que este lo mas dentro posible me gusta bastante porque es muy fácil de secar muy fácil de usar vamos a aplicar la segunda y listo ya tenemos las guardas en las portadas la parte consiste en perforar las hojas junto con las tapas así que tomamos nuestras dos tapas esta máquina tiene como la reglita aquí ya para saber como donde lo vas a colocar y yo lo pongo a ver si se puede ampliar si yo hago que coincida aquí el 3.3 con la rayita del 18 entonces ahí ya está y para perforar pues la primera vez me fijo que todos estos aritos de aquí estén hacia adentro esto nos va a permitir que pues todos los orificios perforen si quitas uno uno de los orificios ya no va a perforar o los que quites dependiendo pues como es que quieres tus perforaciones y primero voy a tomar la contraportada aquí ya tengo mis hojas punteadas y lo que voy a hacer es tomar una hoja guía la voy a centrar en la portada y con un lápiz voy a marcar aquí en la máquina hay una marca del centro esa marca del centro es la que voy a voy a hacer que coincida con la hoja de esta manera voy a ubicar mi hoja en donde la quiero voy a meter la portada y voy a hacer la marca y perforo listo esta va a ser nuestra hoja guía sin mover sin mover nada ni la regla voy a perforar la otra portada una cosa que hay que considerar y siempre hay que recordar es quitar todos los excesos de aquí adentro porque eso puede ocasionar que el perforado no no sea hecho de la manera correcta y perforamos y ya quedó así ahora con la hoja guía todavía no es tan necesario pero lo voy a hacer de nuevo voy a retirar este tope y voy a empezar a perforar todas las hojas las hojas perforadas y luego vamos a hacer lo mismo pero ahora tomando en cuenta tomando en cuenta el segundo orificio para que coincida con este seguro que tiene aquí y para que perforemos lo que nos resta de la hoja entonces lo alineamos de esta manera y aquí si ya vamos a quitar los orificios que no queremos de esta manera y perforamos y de esta manera ya queda así perforada toda la hoja y así lo vamos a hacer con todas las hojas nuevamente las hojas perforadas de esta manera ahora sí perforo el resto de la tapa que queda así listo listo perfecto este espiral es de tres cuartos voy a configurar la cinch a tres cuartos y un poquito más esta por ejemplo es la parte de la prensa de la encuadernadora aquí esta parte es la que se va a encargar de cerrar el arillo para que cierre como uniformemente entonces tienes que seleccionar el arillo de la medida que tú estás utilizando en este lugar y a mí me gusta usarlo entre el tres cuartos y cinco octavos que es más o menos como para 160 hojas pero es el arillo que a mí me sirve y bueno el otro paso es poner aquí el arillo de esta manera para que nos sea más fácil insertar las nuestra libreta la que compone nuestra libreta y bueno esta es la siguiente parte es hay que ubicar tus hojas y tu portada para poderlas poner correctamente en el arillo es poner así mis portadas como deberían quedar para darme una idea lo único que hago es pasar la portada hacia atrás y de esta manera es como la voy a colocar aquí así lo coloco de esta manera porque yo coloco mis hojas después de la portada así por bonchecitos y ahora voy a hacer un sobre para colocarlo aquí en el cuaderno esta herramienta que es la one two three punch board también es de la marca wear memory keepers y con esta se pueden hacer sobres moños y cajas entonces voy a utilizar esta herramienta aquí ya tengo cortadas mis hojas y como tal esta herramienta también tiene aquí ya las medidas prediseñadas y las reglas y donde cortar y viene con su perforadora de este lado aquí se ve la perforadora y lo que hago es cortar un pedazo de papel de once con un octavo y voy a marcar en cuatro y medio para que salga un sobre de cinco y media pulgadas por ocho y media pulgadas entonces ya tengo aquí mi pedazo de hoja abro con este el brazo que tiene para para extenderla y voy a marcar a cuatro y un medio ubico en esta regla que se encuentra aquí perforo y marco y marco voy a girar en el sentido de contrario al reloj voy a alinear esta línea que acabo de hacer con la guía que está aquí y perforo otra vez y marco la línea vuelvo a girar hago lo mismo alineo perforo marco y ya al final ya nada más te queda como una equis y ahí ya nada más tienes que perforar alineas y perforas de esta manera después ya nada más tenemos que redondear las esquinas que vamos a utilizar esta otra redondeadora que está de este lado y la redondea así y así lo vamos a hacer con los cuatro lados ya que ya lo tenemos así ya nada más hay que doblar y ya está bien y yo utilizo papel perdón cinta doble cara para cerrar el sobre voy a colocar un poquito de este lado y un poquito del otro y un poquito del otro así retiro el papel protector y listo ya nada más tengo que cerrar y listo ya nada más tengo que cerrar y listo ya nada más tengo que cerrar ir perforado podemos utilizar la misma hoja guía que utilizamos para todas las hojas para hacer las perforaciones en este sobre así que como no lo había hecho lo voy a hacer ahorita y perforo y perforo creo que está así listo y ahora esta hoja ya nada más entra en estos orificios como las demás pues retiramos del borde damos la vuelta a la máquina y ya nada más tenemos que cerrarla alineamos y bajamos la punta primero de un lado y después del otro y así queda nuestra libreta con todas las hojas perforadas y al final nuestro sobre pues espero que les haya gustado este video ilustrativo y si tienen alguna duda o comentario me lo pueden dejar en la cajita de comentarios aquí están las herramientas que utilicé fue la 123 Punchboard y la Sinch recuerda que si te gustó este video te puedes suscribir y le puedes dar click en la campanita para que recibas alguna notificación cuando suba algún otro video y pues eso sería todo por hoy espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!